Bueno, esta semana, en estos días, hay una polémica por una decisión de un juez en Querétaro en donde se le está haciendo cargos a una persona, una menor, que aparentemente terminó con la vida de su hijo. Y esto se está viendo como un abuso y como que fue un aborto espontáneo, pero la verdad es que esto tiene una información como que muy rara y para eso le hablamos a la doctora Rosario Laris, que ella sí sabe de esto, y nos platique de qué se trata, qué es lo que se está buscando con esta polémica armada en contra de este juez y qué es lo que sigue. Rosario, ¿cómo estás? Hola, espera, muy buenas tardes, saludos a todo tu auditorio. Pues mira, efectivamente, te comento, declaraciones del fiscal general del estado de Querétaro refieren que estos hechos a los que te refieres ocurrieron en el año 2023 en el municipio de Huimilpan y lo que sucede es que se imputó el delito de homicidio porque la fiscalía encontró el cadáver de un bebé de ocho meses, 36 semanas de gestación. O sea, ¿el bebé nació? Sí, el bebé nació de ocho meses vivo, respiró y después de eso murió estrangulado. O sea, lo estrangularon y mueren. Entonces, debido a que el fiscal general... Entonces, eso es un asesinato de un ser humano como quiera que lo vea el que quiera verlo, ¿no? Efectivamente. Digo, lo importante es sí dejar el hecho claro porque ahorita vamos a pasar a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, el bebé nació vivo de 36 semanas de gestación, respiró, fue estrangulado, muere, encuentra mi cadáver. Entonces, efectivamente, tienen que empezar a investigarles y investigarles por encontrar el cadáver de una persona, ¿no? Todavía no se ha juzgado. Está en todo este proceso. ¿Qué es lo que sucede? Que los grupos abortistas como ADAX, lamentablemente también la Secretaría de la Mujer, ¿no? La Secretaría andan, ¿no? Diciendo, posteando en redes que fue un aborto espontáneo, ¿no? Que se le está juzgando a esta menor de edad, parece que tiene 14 años. Se hablaba de una violación, ya se dijo que parece que no, que es consensuado, que el sexo fue consensuado, bueno. Pero se ha buscado transversar lo que realmente sucedió, que fue, pues, mataron al bebé, haya sido por la condición que haya sido viviendo seguramente una profunda desesperación. No sabemos, y es lamentable que haya sucedido algo así, no sabemos por lo que pasaba a esa chica, ¿no? Entendiendo todo el contexto que pudo haber vivido, la realidad es que fue el homicidio de un bebé que había nacido, que nace vivo, se le estrangula y muere. No fue ningún aborto espontáneo, para empezar, el aborto espontáneo se presenta antes de las 20 semanas de gestación, es decir, un bebé... O sea, ni técnicamente, o sea, clínicamente no se puede considerar un aborto espontáneo a alguien que tiene 8 meses de gestación. Por supuesto que no, porque un aborto espontáneo es antes de las 20 semanas, ¿y qué pasa? Que se tiene ante el aborto espontáneo el bebé, uno a veces lo pierde, sangra, puede nacer, tal vez vivo, chiquitito, se va a morir. Sabemos que el día de hoy, con toda la tecnología, se ha logrado que bebés de 24 semanas de gestación logren salir adelante, es decir, crecer lo suficiente y después al paso de los años ser niños que están jugando y corriendo. Oye, ¿y por qué entonces comunicadores, he escuchado, ya sabes, los de siempre, rasgarse vestiduras cuando a todas luces es el asesinato de un ser humano que ya nació? Bueno, pues yo creo, en primer lugar, pues no han que hacer la investigación correcta, porque si uno escucha las declaraciones del fiscal, pues se da cuenta, ¿no? ¿Por qué se abre esta carpeta de investigación? Pues no, no han escuchado todas las versiones de lo que en realidad está pasando, se están dejando llevar por esta marea de mujeres que buscan despenalizar el aborto y que utilizan estos casos para entonces remover el tema. Pero además, si es ya nacido y a los ocho meses, imagínate que les va a importar 12 semanas, ¿no? Por supuesto, 12 semanas consideran que no hay ni vida cuando sabemos que perfectamente es una persona autónoma que coordina su crecimiento y desarrollo con todo el material genético. La vida inicia desde la fecundación, la vida de una nueva persona, pero estamos hablando de un bebé que nació vivo. Sí, no, no. Y aquí en este tema, aquí por supuesto, con esto aprovechan para hablar de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que buscan que sea hasta los nueve meses. Pues ya de una vez que puedan abortar también a líderes y a diputados y todo eso, digo ya si vamos a estar matando seres humanos vivos, pues que se despenalice todo asesinato, pues total, estorban los asesinatos, total, hay muchos. Pues la realidad es que parece que se viera de esa manera, se está desvalorizando de tal condición la vida humana, la vida de una persona, que ante una situación así, quieren escandalizarlo y venderlo como si fue un aborto espontáneo para generar polémica en el tema, para hablar de que se está criminalizando por aborto. Cuando sabemos que en el estado de Querétaro no hay ni una mujer que se criminalice por aborto, no hay. No hay una mujer en la cárcel por eso, entonces, bueno, pues la verdad es que este tipo de líderes y de impulsores de estas leyes, lo único que quieren es, yo creo que sacar ventaja económica, porque no les veo, no tienen razón en ningún aspecto de su accionar. Gracias Rosario, como siempre. Gracias Esteban, los invito a que me sigan en el Instagram, me encuentran como doctora D.R.A. Rosario Laris. Gracias. Gracias.